de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, qué gusto que nos acompañe a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tendremos una conversación con la presidenta de la asociación Unidos por un Morelos sin secuestro, Laura, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy buenos días a tu audiencia, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. En nuestros espacios de noticias, aquí en los medios públicos de Morelos, nos dimos a conocer la información del nacimiento de esta asociación, es de reciente creación. ¿Quiénes la conforman? Platícanos, por favor. Ok, muy bien. Bueno, la asociación realmente es bebé, apenas se fundó a inicios de este mes, perdón, del mes de marzo, se conforma de víctimas de secuestro y, bueno, yo tengo el cargo ahorita de la presidenta de la asociación y, bueno... ¿Hay una secretaria? Sí, hay una secretaria y tesorero, vocales y demás, ¿no? ¿Es asociación civil? Asociación civil, sí, exactamente, es unimos a C, lo que es asociación Unidos por un Morelos sin secuestros, y, bueno, parte, surgimos, básicamente, a raíz de un delito terrible que es el secuestro. Sí. Es algo que te marca y te cambia la vida para siempre, ¿no? Bueno, nosotros, bueno, parte de los que, todos los que estamos ahí, nos acercamos a la WEX y, este, ellos, a través de las secciones y demás, bueno, algunos lograron rescatar y demás, nos juntamos y tuvimos la iniciativa de decir, bueno, vamos a hacer, a darle sentido a esto que nos sucedió, ¿no? Bueno, nos juntamos y decidimos hacer la asociación civil para ayudar a otras personas, que ojalá no haya muchas más, pero ayudarlas en ese trayecto y posterior al evento del secuestro. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy arquitecta y trabajo ahorita en ayuntamiento y, a otra parte, es, bueno, estar aquí con la asociación, ¿no? Con las actividades pertinentes y definiendo acciones. Además de la mesa directiva, la presidencia, secretaría, tesorero, vocales, ¿cuánta gente más está ya con ustedes en la asociación? Ok, ahorita somos más o menos como 20 personas que quisimos participar. Sí. Pues, ahorita estamos haciendo intermitentemente reuniones para ir acordando, ¿no? Obviamente es una mesa directiva, pero todas las decisiones se toman en conjunto, ¿no? Con la participación de todos y, pues, bueno, ahorita que ya tengamos todas las acciones, ya vamos a empezar a designar labores a cada uno. El común denominador de todas las personas es que han sufrido en carne propia o en el círculo más cercano el delito de secuestro. Así es. Sí, finalmente el secuestro no es un delito que afecte únicamente a la persona secuestrada, ¿no? Afecta a toda la familia y a toda la gente que lo rodea. Son situaciones de crisis y que te afectan muchísimo, ¿no? Entonces, todas las personas que estamos ahí son, o ya sea personas que fueron secuestradas. ¿Ellas mismas? Y familia, exacto, o familiares. En tu caso particular, ¿qué ocurrió? ¿Cuál fue tu experiencia con el secuestro? Ok, del mío fue a finales del año pasado que secuestraron a mi papá. Entonces, fue un momento difícil. Sí, 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 es algo que te marca, ¿no? Te cambia definitivamente para siempre. Te roban muchas cosas, la seguridad, la confianza, es algo que ya no recuperas. Es difícil volver a retomar la situación. Digo, estoy un poquito sensible porque finalmente esto fue reciente, finales del año pasado. Pero bueno, finalmente, eso es lo que queremos, ¿no? Ayudar a otras personas, porque cuando se da un secuestro, lo primero que tienes es, obviamente, es una muchísima confusión, mucho dolor y mucha confusión. No sabes a dónde acudir. A veces hay un poco de miedo a la gente y lo que es comprensible de acercarse a las instituciones, ¿no? A veces coincidimos muchos que decían, no, no vayas a la estatal, no denuncies porque están culos de hídeos. Que además te lo dicen los propios delincuentes, ¿no? Sí, ellos te piden siempre que no denuncies, ¿no? Finalmente, ¿no? Y muchos te dicen, no, porque estamos ahí vinculados con ellos y nos van a avisar, y bueno. Entonces, siempre es la parte de amedrentar a las personas, ¿no? Entonces, nosotros, yo creo que fuimos valientes y nos acercamos a la WEX, porque se ha hablado mucho ya de la WEX. La Unidad Especializada de Combate al Secuestro. La Unidad Especializada contra el Secuestro y la Extorsión. El Secuestro y la Extorsión. Exacto. Las WEX están en todo el país, dependen de la Fiscalía, y ellos son especialistas en este tema. Nos acercamos a ello y, bueno, obtuvimos una buena respuesta. En el caso de tu papá, ¿te acercaste a la autoridad? Sí, finalmente, yo desconocía de la WEX. Es parte de la misión que tiene la asociación, dar a conocer las instituciones que te pueden ayudar en este tipo de delito, ¿no? Yo, la verdad, desconocía totalmente en ese momento, no supe qué hacer. Llamé, como trabajo ahí en ayuntamiento, llamé a uno de los comandantes, me dijo, ok, ¿sabes qué? Marca el 911, hay protocolos y demás. Y a través también de una amiga que también estaba trabajando en otro ayuntamiento, ella me dice, ¿sabes qué? Hay una instancia que se dedica a esto, vamos, te acompaño, paseo por ella, me acompaño. Y sí, siempre es el miedo de la familia, ¿no? No vayas a la estatal, porque están coludidos. Entonces, a veces tienes miedo, dices, bueno, ya estoy aquí, voy a ver qué me dicen. Y, bueno, me acerqué, llegué, me orientaron. La verdad es que tienen una calidad humana increíble, una atención magnífica y todo un conocimiento amplio, ¿no? Entonces, me dijeron, bueno, tranquilízate, me levantaron el acta, me dijeron, bueno, va a pasar esto. Me dieron todas las pautas, ¿no? Que debíamos seguir y lo que iba a pasar. Entonces, me tranquilizaron mucho y, bueno, comenzamos. Y, afortunadamente, lograron rescatar a mi papá. Seguimos los procesos, que es algo de lo importante que debe hacer la gente, ¿no? Seguir las recomendaciones que le dan las autoridades, porque de eso depende que puedan salvar una vida o se pierdan. Entonces, rescatan a tu papá en estado físico, ¿bien? Sí, bien, gracias a Dios, bien, obviamente. Con el impacto emocional, psicológico y, bueno, de la vida. ¿Y las personas que lo privaron de libertad? Se tuvieron ahorita ya a cuatro. Todavía hay investigaciones. Claro. Todavía no se puede revelar mucho, pero sí, están en eso y, bueno, ellos ahorita tienen juicio. Como todos, quieren defenderse, alegando inocencia, pero es algo terrible, ¿no? Si están ahí en el lugar, bueno, ¿cómo puedes alegar inocencia? Por supuesto. Pues vamos a hacer una pausa, si nos permites. Claro que sí. Es la primera, es muy breve, vamos a continuar hablando de esta asociación que nace para acompañar, para difundir la información, para reafirmar que hay instancias como la UEX sensibles, preparados, entrenados con los más altos estándares a nivel internacional. Platicaremos de esto cuando regresemos enseguida a Morelos Trabajando. Morelos Trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando. Hoy conversamos con Laura Cruz Borja, quien es presidenta de la asociación Unidos por un Morelos sin secuestros. Ya platicábamos en el bloque anterior la experiencia personal que te marcó y ocurre en muchas circunstancias de nuestra vida, como los sobrevivientes del cáncer o que sufrieron una pérdida por este mal, que lo que ellos vivieron quisieran evitárselo o tener la cualidad de acompañar a quienes están pasando por un proceso similar. Eso es muy loable. Eso es de verdad admirable. El nacimiento de la asociación así lo manifiesta y las metas que nos marcabas. Primero, ocurre el delito, no sabes a quién recurrir. Segundo, se había perdido la confianza en las instancias de investigación y procuración de justicia, en la policía, en la fiscalía, etc. Tercero, después del hecho, en tu caso afortunado, que se detiene a los presuntos responsables y ahora imputados con el nuevo sistema y tu padre regresa con vida, viene una siguiente etapa porque él ya sufrió en carne propia, se convierte en una víctima y hay también instancias de atención a las víctimas del delito, el acompañamiento psicológico, patrocinio jurídico, etc. En específico, las metas que tiene la asociación que tú encabezas, ¿cuáles serían para la gente que te está viendo y escuchando? Muy bien. Sí, bueno, de hecho, lo que comentas, en cuanto a rescatan a Europa, lo llevan a la WEX y se le da toda la atención psicológica, médica y, bueno, continuar con el proceso de la denuncia. Pero sí, originalmente, primero es asegurarte que la persona se encuentre en un buen estado. Sí, 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 sí. Sí, claro, le proporcionaron alimento que no le habían proporcionado. Sí, 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 sí. Pero no estamos nosotros, nosotros somos ciudadanos, entendemos por lo que están pasando, porque ya lo vivimos y sabemos un poquito lo que se debe hacer, ¿no? Entonces, si alguien no quiere denunciar por miedo, bueno, que se acerque con nosotros, nosotros lo podemos orientar, ya sea dirigiéndolo a alguna de las instituciones y en caso de que decidan no denunciar, bueno, nosotros proporcionarle toda esa atención que nosotros tuvimos acceso, ¿no? Es decir, que tenga atención psicológica, que tenga asesoría jurídica durante el proceso del secuestro, que obviamente tenga acceso a un mediador o negociador, que le enseñe cómo negociar y demás. Sí, sí. Y finalmente la parte emocional, la contención psicológica, toda esa parte es la que queremos que alguien tenga si es que no se acerca a alguna autoridad. Pero no la tendrá la asociación en sí misma, sino será un puente con las instancias que ya existen. Finalmente, seremos un puente, un puente con las instancias, pero de manera propia queremos tener un grupo de personas, ya se están empezando a sumar voluntarios, lo cual es magnífico. Hay mucha gente que quiere ayudar, que tiene la voluntad y eso se agradece de verdad. Ahorita se acercó con nosotros ya una psicóloga, entonces queremos formar un grupo de personas, digamos, propios de la asociación, que le brinde atención a esa persona, ¿no? A quienes se acercan a nosotros. De manera conjunta, poder acercarlos a las instituciones, es decir, por ejemplo, con atención a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Daño. Sí, sí. Con derechos humanos, de hecho estamos por firmar un convenio ya con derechos humanos de cooperación y también obviamente con la WEX, que es quien está ahí, y de manera también con la Fiscalía. Entonces, ahorita hemos tenido reuniones ya con cada una de las instituciones, nos han brindado un apoyo total y estamos ya en esa parte de que podamos cooperar. ¿Tienen ya una base, un centro de operaciones, una sede? Ahorita estamos en eso. Ahorita finalmente nos constituimos, tenemos que hacer cuestiones legales ante Hacienda y demás antes de poder comenzar a operar. Finalmente necesitamos un poco de recursos o algún lugar para poder empezar ya con todas las actividades, porque no solamente es la parte de apoyo, ¿no? No, sino, es decir, bueno, damos el apoyo a las víctimas y demás, pero también esto es después, todos los daños y demás van saliendo después, ¿no? Con el paso de los meses, incluso personas de hace años aún tienen muchas cuestiones, ¿no? Secuelas. Sí, muchas secuelas, tanto cuestión emocional y físicas. Entonces, parte es orientarlos, ¿no? Y llevar esto y también hacer programas, bueno, es vigilar a las instituciones que hagan un buen trabajo, que se mantenga. Ahorita viene el cambio de gobierno y es importante que todas las instituciones mantengan esa sensibilidad, ¿no? Esa empatía con este delito, al que sea nuestro futuro gobernador, de igual manera que tenga esa parte de decir, bueno, vamos a continuar lo que se viene haciendo, ¿no? Creo que ahorita estas instituciones han tenido un buen desempeño, la verdad es que a nivel personal y de los compañeros que conformamos, que nos hemos acercado, hemos obtenido buenas respuestas y apoyo. Queremos que siga, ¿no? Y que haya más, ¿no? Que haya más. Entonces, la finalidad es ser puente entre sociedad e instituciones, dar apoyo a las personas, también hacer programas que permitan darle a la gente el conocimiento, ¿no? Difundir. Y un poquito la cultura, la cultura de la denuncia, la cultura de prevención. Sí. Porque si bien ha habido resultados en la disminución, hay muchas cosas que podríamos hacer para evitarlo, ¿no? Desafortunadamente... ¿Sí es prevenible el fenómeno, de alguna forma? De alguna forma, yo creo que sí. Se ha dado mucho ahorita el efecto de que en redes sociales estoy en el restaurante tal, estoy de vacaciones en tal, entonces muchos dicen, bueno, pero es que mi red son solamente amigos y personas que conozco. Pero, desafortunadamente, el mayor índice de los casos... Son gente cercana. Es gente cercana a ti. La que o te pone o está directamente involucrado. Sí. En nuestro caso fue una persona cercana, la que estuvo involucrada en el secuestro, uno de los que está detenido. Entonces, es importante... Y eso también lastima muchísimo, ¿no? Y eso, yo creo que a veces es un poco lo que lastima, ¿no? Sí. Y cuando mi papá tuvo que reconocer a la persona, sintió... Fuerte, qué fuerte experiencia. Porque fue una persona a la que ayudó. Una persona a la que ayudó mucho y es algo que te duele, ¿no? Y desafortunadamente, las personas, aunque las aprecies y pienses que te aprecian, cuando tienen una necesidad económica o algo, a veces no piensan en el daño que pueden hacer, ¿no? Y a veces se dejan manipular o hay gente que no tiene sentimientos, no tiene escrúpulos, no sé cómo llamarle porque es algo que no tiene nombre. Y dice, ah, sí, esta persona, ¿no? Entonces, mucho es de quien a veces dice, estoy en tal lugar, estoy aquí, estoy allá. Entonces, a veces, más que popularidad, creo que debemos pensar en la seguridad, ¿no? Entonces, no andar diciendo, tengo esto, tengo aquello. Haciendo ostentación, ¿no? Ostentación, exacto. Sí, mucho es eso, ¿no? Procura mantener un perfil bajo, puedes tener tus cosas, pero, bueno, siempre cuidando, ¿no? No sea algo tan absurdo como decir, bueno, no entres, cuando entres a tu casa, no entres con el auto de frente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tú entras y pasa que cuando vas metiendo el carro, entonces, entran las personas, ¿no? Entran y te secuestran o te roban o demás. Entonces, eso, si entras tú de reversa, tienes todo el tiempo, tienes la visión de lo que está sucediendo enfrente y si alguien se quiere meter, pues, ni modo. O sea, aceleras, te sales o haces lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Y puede encontrar apoyo, empatía, solidaridad y, además, respuestas, que es lo más importante. Así que no se vaya, regresamos con este tema a Morelos Trabaja. Morelos Trabaja. El tema es la prevención, la atención y las estrategias para abatir este flagelo, este delito de alto impacto, que lamentablemente en diferentes momentos históricos de Morelos nos ha dañado en cuanto a nuestros habitantes, nuestros ciudadanos, pero también ha inhibido la inversión, porque dice, si hay secuestros en Morelos, pues, no me voy a vivir allá, no invierto, no voy de vacaciones. Hoy lo hemos estado revirtiendo, ya no estamos en los primeros lugares, pero es un trabajo constante y los ciudadanos tenemos que hacer la parte que nos toca. De ahí lo valioso de esta asociación Unidos por un Morelos sin secuestro, que además tiene relación con otras personas y con otras agrupaciones, como alto el secuestro de Isabel Miranda de Wallace, por ejemplo. Así es, sí, ella nos acompañó en la firma de la constitución de la asociación, nos brindó también su apoyo y tenemos pendiente ya una reunión formal, digamos ya con ella, pero sí, también tenemos ahí el apoyo de ella. Es un referente, la señora ha sido un modelo de cómo una madre de familia se lanza a buscar a su hijo, o Alberto, a exigir justicia. Hay quien la considera como que pone en jaque a las situaciones, pero no es así. Como cualquier ciudadano que tú dices, vamos a ser un seguimiento del trabajo de las instancias de prevención del delito y procuración de justicia. Sí, claro, no se trata solamente de gritar o decir y de señalar. Finalmente, creo que las instituciones surgen para nosotros, para todos los usuarios, todos los que pagamos impuestos. Entonces, es parte de, bueno, tu jefe tiene derecho a decirte, oye, estás haciendo mal esto. Y la sociedad también. Por eso, es como que la sociedad es el jefe. Somos los jefes de todas las dependencias, finalmente. Entonces, es un derecho que tenemos a que haya respuestas, que haya resultados, que haya buena atención. Entonces, parte de eso es acercarnos a las instituciones. Y en este caso también a una institución en sí misma, que es la señora Wallace, que tiene ya toda la experiencia en materia de lo que ha logrado en legislación, lo que ha logrado en cambio de códigos penales, visibilizar a las víctimas. Además, creo que es muy valioso que estén cerca de ella, porque ella también ha estado muy cerca de Morelos. Sí, finalmente ella, desde los inicios, cuando había mucho secuestro, incluso lo comentó ese día en la toma de protesta que tuvimos ahí, le decía, ¿no? Finalmente ella vino y le manoteó al gobernador y decirle, oye, hay mucho secuestro y demás. Finalmente se tomaron cartas en el asunto. Esto a veces es señalar lo que se hace mal, pero también a veces es señalar lo que se hace bien. Y en este caso podemos nosotros avalar que se ha hecho bien, ¿no? Las cifras de los secuestros se han reducido. Sí. Finalmente comentabas, el secuestro daña a la sociedad. Yo creo que es otra de las víctimas, ¿no? Toda la sociedad. Porque la gente dice, no, no voy, ¿no? No, porque hay secuestros, porque está mal, está feo, por temor. Baja la economía, muchas cuestiones. Entonces es un delito que lastima a todos, ¿no? No solamente a las personas involucradas, sino en general. Y vino Patricia Bugarin también, ¿verdad? Sí, también estuvo Patricia Bugarin. La verdad es que estuvieron muchas personalidades de la Fiscalía de Atención a Víctimas. Le decía a Nayeli, que también nos ha dado una atención increíble. De hecho, esa es una institución en donde no precisamente tienes que ser víctima de secuestro. Es decir, para víctimas en general de cualquier delito, te acercas con ellos y te ayudan a reparar de manera integral el daño, ¿no? No solamente es económico, ¿no? No solamente vemos dinero. No, no, va mucho más allá. Va mucho más allá. Que es la cuestión emocional y muchas cosas, ¿no? Entonces, si hay alguien que sea víctima, les invito a que se acerquen con la licencia de Nayeli a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Atención y Reparación a Víctimas del Delito de Morelos. Exactamente. Y, este, porque de verdad que lo necesitamos, ¿no? Y como ciudadanos, unirnos, ¿no? Finalmente, así como nos unimos nosotros, gente se puede unir en sus colonias, por ejemplo, ¿no? Se pueden unir y decir, vamos a poner alarmas vecinales y demás. Sí, los convives, ahí están los convives. Los convives, sí. La verdad es que ahorita los convives han funcionado. No están en todos los... Deberían, ¿eh? Deberían, deberían, de verdad que sí. Finalmente, es beneficio para todos. Cuando un delincuente ve que hay una red social o hay un tejido, difícilmente entra, exactamente. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a hacer el cambio. No esperemos que solo el gobierno venga y ponga y nos diga, o sea, nosotros... No puede haber un policía en cada esquina. Claro, sí, no. No, no, no. Entonces, nosotros, en lo individual, poner un granito y eso va a sumar. Entonces, parte de... es esta asociación, ¿no? Un grupo de personas que quisimos darle sentido para hacer algo al beneficio de todos. Y desde el nombre, unimos, ¿no? Unimos. Porque hay que estar unidos. Sí, unimos. Unimos personas. Unimos sociedades. Unimos instituciones. Unimos instituciones. Unimos esfuerzos. Es parte de todo, de toda la misión que tenemos y la visión y lo que queremos lograr. Pues, de verdad, que lo hable, darle vuelta a una página oscura y dolorosa, a traer luz y esperanza a quien está viviendo o podemos vivirlo en algún momento dado, un delito como el secuestro, en sus diferentes modalidades, la privación ilegal de la libertad, o incluso la extorsión, que también te secuestra la paz, te secuestra la tranquilidad y que requiere atención. Si alguien quiere entrar en contacto con ustedes, ¿cómo puede hacerlo? Por el momento no tenemos número telefónico, pero nos pueden encontrar en Twitter y Facebook con el nombre de usuario único, que es el arroba. Tenemos el arroba unimosacm para Facebook y arroba unimosac para Twitter. Entonces, ahí vamos a estar lanzando tips de seguridad que incluso lanza la red, licenciada Patricia Bugarín y de otras instituciones, incluso con Isabel Gualas. Para que la gente tenga acceso y sepa un poquito qué hacer y cómo prevenir de cierta manera, ya sea el secuestro o otros delitos. Entonces, sí, los invitamos a que se acerquen, se unan a las páginas, con confianza, por favor, si algo necesitan, que se acerquen a nosotros y a las instituciones o a nosotros, y nosotros los conducimos a las instituciones, y si no, les damos el apoyo también. Nosotros, si es que no. Bueno, decían, si aún tienen miedo y recelo de acercarse a las autoridades. Así es. Hay un resquemor. Sí, y lo cual es comprensible, porque sí, en toda la historia se ha dado, desafortunadamente, sí hay personas que han estado involucradas y demás, pero creo que poco a poquito se ha ido cambiando. Se han limpiado las corporaciones también, ¿no? Sí, pero hay gente que aún tiene miedo, lo cual es comprensible, pero para eso estamos nosotros, una sociedad civil. Y seguramente tendrán, ya cuando estén más consolidados, espacios de atención, no nada más en Cuernavaca, sino en diferentes regiones. Esa es la idea, que crezca hasta donde dé, ¿no? Sí, todo Morelos, ¿no? Finalmente, la UEX y las instituciones y todo, nosotros conseguimos Morelos, ¿no? Entonces, aquí no es que solamente en una zona o en otra, es en general. Si alguien se acerca con nosotros, obviamente les vamos a dar la atención y, bueno, esa es la invitación. Y además somos muy afortunados de contar con Adriana Pineda al frente de esta unidad de combate al secuestro y la extracción de Morelos, sensible, preparada, valiente y además con un acompañamiento fundamental. Pues, presidenta, Laura Cruz Borja, te agradezco mucho tu presencia, mucho éxito, gracias por la labor que hacen y que sea también un ejercicio catártico para que ustedes sanen lo que han vivido en este delito tan grave. Así es, muchísimas gracias por la invitación, a tu audiencia por vernos, escucharnos y muchísimas gracias. Al contrario, pues, sépanlo, no están solos, está la autoridad preparada, profesionalizada, sensible, pero también grupos sociales como el que encabeza nuestra invitada el día de hoy, quien encabeza la asociación Unidos por un Morelos sin secuestro, unimos y así hay que estar unidos, unidos por Morelos. Hasta aquí el programa, soy Carlos Félix, al momento del equipo, muchas gracias y hasta la próxima.